Gracias. Por aquí pantalla, estamos compartiendo, me parece que sí, les voy a pasar el link del enunciado, así lo tienen y lo vamos revisando de vuelta. Bueno, la clave para la realización de cualquier programa más o menos largo, es el principio de divide y vencerás. Le funcionó, se me cerró el management. ¿Qué es el management? ¿Con cuál obra? Bueno, como decía, gracias chicos por la asistencia. Bueno, como decía, hay que aplicar un principio que se llama dividir y vencerás, que si le funcionó a Napoleón Bonaparte, vayan a Wikipedia para estar aquí tenés, nos debería funcionar a los otros programadores unos cuantos años después. ¿Qué se trata de dividir y vencerás? ¿Qué se trata de hacer? Pequeñas funciones, que hagan una única cosa, muy pequeña, y después unirlas en la narrativa, digamos, que era este juego de matar al enemigo. Haciendo las funciones lo más individual posible, después las podemos reutilizar o podemos detectar mucho más fácil los errores. La idea era tratar de modularizar este sistema. Algo que detecté en la mayoría de las parciales es la falta justamente de modularización, de que hacían todo, digamos, no en el main, pero hacían como una gran función y listo. La idea era modularizar un poquito más porque se evaluaba esto. Y después, creo que no llegaron por cuestiones de tiempo, hicieron solamente una pasada del enemigo, digamos, un solo turno. La idea era hacer varios turnos para probarlo. Eso era, vamos a incluir todo el código, sigue en un ciclo repetitivo y ya está. Si nos funciona para un jugador, nos debería funcionar para varios. Bueno, primer punto, dice, crear un arreglo de 100 posiciones donde en cada posición registramos el daño recibido por diferentes oponentes. El daño mínimo es de 1 y el máximo de 15. El arreglo debe estar inicializado en menos 1 en todas las posiciones. Funcionar. Generar una función general de carga del arreglo. Generar una función que valide la carga del daño, sigue entre 1 y 15, y generar una función que valide el daño máximo total recibido hacia 100 y no permita más ingreso de datos. Y después una función para mostrar dicho arreglo. Bueno, en vez de empezar de trabajar con el main, vamos a empezar a trabajar con la función. Vamos a empezar desde el principio con la A. Generar una función general de carga del arreglo. Sabemos que cuando tenemos que cargar un arreglo, los arreglos tienen una dimensión física, estática, de una determinada cantidad, 100. Y después tienen una cantidad de elementos válidos que son los que efectivamente se quieren cargar. Entonces, en la mayoría de las funciones de carga de un arreglo, debemos devolver estos válidos que se cargaron. ¿Cuántos elementos efectivamente hay en el arreglo? Entonces hacemos int cargar arreglo. Puede ser que al momento de iniciar una función, o sea, al momento de codificarla, no tengamos toda la información y tengamos que ir a otras funciones y después volver. Cargar arreglo. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué voy a recibir? Un arreglo. Y debería recibir la dimensión física de ese arreglo. El límite fijo que tengo y no permitir más la carga. Voy a crear válidos, que va a ser de cero. Y un retorno de los válidos, así ya después no me olvido. La idea del juego era empezar este arreglo con todos los elementos inicializados en menos uno. Así que vamos a salir de esta función y vamos a hacer esa función. Esta función la podemos hacer VoIP y nick arreglo. Recibimos el arreglo. Después hacemos todo el prototipado. La dimensión. Mucho silencio a esta hora. Bien. In seis arreglo. In... Y... Vamos a ponerle... índice en cero for índice que está en cero ¿hasta dónde? índice menor a 100 yo estoy mirando el chat cualquier cosa ahora voy a poner dim mejor índice más más ¿y qué vamos a hacer en el arreglo? muchos se complicaron o no entendieron arreglo subíndice igual a menos 1 inicializar un arreglo en menos 1 nosotros esto no lo podemos hacer por ejemplo menos 1 esto es una posición inválida porque las posiciones son de 0,99 o hacer algo así porque solamente estaríamos inicializando el primer elemento en menos 1 y el resto por 0 a mí me confundió que diga iniciar en vez de cargar claro porque es una forma de inicialización el arreglo lo estás cargando técnicamente pero es una inicialización como inicializamos una variable en 0 por ejemplo claro no en la declaración no se puede por el principio este que mencionaba que solamente es el primer elemento o algún elemento entonces esto es a mano lamentablemente lo que hay que hacer es recorrer todo el arreglo y seguir usando menos 1 entonces antes de cargar el arreglo bien llamamos a la función inica arreglo inica arreglo le pasamos el arreglo y la dimensión todavía no sabemos bien de dónde viene este arreglo o de qué se trata si estamos haciendo la función de carga del arreglo bueno acá ya tenemos nuestra primera función realizada después nos dice generar una función que valide la carga del daño porque acá tenemos que hacer dos cosas primero cargar hasta que la vida sea igual a 100 y qué vamos a hacer acá cargar el arreglo por un valor vamos a hacer primero la función de valida del daño vamos a hacer int validar daño y vamos a recibir un daño muchos generaron el random lo cual está bien pero igualmente había que hacer la función de validar el daño porque el día de mañana puede cambiar la forma de carga del daño y tenemos que tener esta función de validación y además estaba en el enunciado por más que no sea funcional porque ya el random lo va a limitar necesitamos esa función por las dudas validar daño vamos a poner una bandera que empiece en menos uno retornamos de esa bandera y decir si el daño es mayor o igual que uno y daño menor o igual que quince que sería un acto válido FLAB va a ser igual a puede ser uno o cero algo que no sea menos uno vamos a ponerle uno entonces acá recibo un daño de donde vino no me importa si es mayor que uno y menor que quince por ejemplo un cinco un uno o un quince cualquiera de los valores el daño está validado y retornamos uno si no retornamos menos uno entonces acá podemos poner para cargar el daño va a ser PIN F ingrese daño scanf daño daño en cero y decimos atento con esto la validación no tiene que ser de una sola vez sino tiene que ser repetitiva porque el usuario se puede equivocar más de una vez entonces vamos a poner un ciclo repetitivo y vamos a guardar IN control de daño mientras control de daño esto sería uno hasta que el control de daño sea uno empieza en cero ok ahora dentro de la función lo que vamos a hacer es cambiar ese valor a control de daño igual a validar daño y le pasamos esa variable entonces empieza en cero pero como la condición se evalúa al final adentro tenemos tiempo todavía para cambiar ese valor y lo ponemos dentro de un ciclo repetitivo para que si el juego se confunde acá vuelva a ingresarlo no con un IF de una sola vez de control del daño sino varias veces esto también podría ser una función daño sería ingreso de daño con esto modularizamos el ingreso y si el día mañana lo que vamos a hacer con un random solamente lo venimos a cambiar en esta función y listo o lo tomamos no sé desde desde un archivo o lo que sea lo tenemos movilizado y las funciones de arriba no se enteran digamos entonces yo digo ingresar el daño después como se ingresa no importa yo sé que me vuelve un entero ingreso el daño lo guardo el daño lo valido y si es igual a uno se rompe el ciclo cuando salgo salgo de este ciclo repetitivo el daño ya me quedó validado digamos y ahí puedo seguir el resto de las operaciones vamos a ver qué funciones nos quedaban bueno la función de carga de la regla la estamos desarrollando la función que valide la carga del daño la tenemos acá y después dice generar una función que valide el daño total recibido que el daño total recibido sea de 100 y no permita más inversión bien muchas funciones menor a 100 como validación lo cual no estaba mal porque estaban validando que la vida no superara 100 pero la idea era modularizarlo tratar de hacerlo un poco más separado quinta validar daño total voy a recibir el arreglo los válidos y acá vamos a decir un plan menos uno para siempre indicar error o algún tipo de cuestión negativa después trabajamos con el cero o con los positivos vamos a hacer una variable suma vamos a inicializarla en cero y vamos a recorrer nuestro arreglo desde el índice que es cero como siempre hasta esos válidos que son los elementos que están cargados hasta ese momento no todos los elementos sino hasta los que están cargados pueden ser hasta que encontremos un menos uno podría ser una una alternativa índice menor a válidos y índice más y cualquier cosa chicos pregúntenme si no me dejen avanzar si tienen alguna alguna duda bueno entonces hacemos suma va a ser igual a suma más ¿quién? el arreglo sum índice vamos a ir acumulando todos los valores que están cargados en el arreglo cuando salimos del for decimos si la suma es menor que 100 perdón vamos a decir si es mayor o igual que 100 el flag es igual a 1 ¿bien? porque ya superó los 100 puntos del año también pueden empezar con la bandera en 1 y decir que si la suma es menor que 100 la cambian a menos 1 y pueden trabajar con ambas condiciones ¿bien? depende de cómo piensen empezamos en negativo y lo cambiamos a positivo o empezar en positivo y después lo cambian en negativo solamente tienen que aplicar atención con esto recorremos el arreglo y validamos que la suma de todo el daño recibido sea o no mayor a 100 si por ejemplo no tenemos ningún elemento cargado la suma va a dar 0 como suma como 0 no es mayor o igual que 100 la bandera va a quedar menos 1 y voy a tener que seguir cargando el arreglo entonces esto de cargar hasta que la vida sea 100 va a ser un ciclo repetitivo donde podemos ponerle int suma total sea a validad total arreglo y valios si acá nos va a dar 0 acá da 0 y decimos mientras suma total sea menor que 100 suma total mientras suma total sea menor que 100 listo perdón suma total no validad esto era menos 1 todo suma total esto da menos 1 bien sino 1 mientras que sea igual a 1 a menos 1 cargamos el arreglo cuando salimos de esta función este daño lo podemos ingresar al arreglo directamente porque el daño está validado voy a poner unas llaves nos hacemos arreglo sub índice perdón subválidos que lo tenemos es igual a quien a daño entonces cargo en esa posición el daño infringido a este enemigo le hicimos un determinado daño y lo guardamos en este arreglo sumamos los válidos porque cargamos un daño y además tenemos que volver a generar cuánto daño total hicimos y entonces hacemos suma total va a ser igual a validar daño total arreglo y ahora le pasamos los nuevos válidos acá puede dar otra cosa entonces cada vez que cargamos un elemento del arreglo vamos a ir sumando cuando llegue a 100 dejamos de cargar los que lo pusieron con una una variable de 100 y empezaba a restar no estaba mal pero tampoco estaba del todo bien porque había que hacer una función que valide la carga esa del daño total sumando el arreglo en su totalidad y además hay que tenerlo modularizado entonces si el día de mañana cambian las reglas yo lo cambio acá y listo no tengo que preocuparme por la función en general entonces fíjense como nos queda bastante modularizado ingreso el daño lo valido acá lo cargo y después valido para que en algún momento el ciclo se quede completo después dice generar una función para mostrar dicho arreglo y finalizar la carga bien esto es ultra fácil voy mostrar arreglo mostrar arreglo a ver me entró la laguna mental a los values me voy a copiar del mismo y acá dentro de hacer printf comillas porcentaje de vamos a ponerle las cositas estas que están bonitas coma arreglo sub índice ¿verdad? bueno ahora vamos a ver si todo funciona porque esto es muy bonito cargar arreglo un arreglo y unos 100 esto tenemos que definir arreglo esto lo podemos poner acá si queremos si no hay problema inicializo el arreglo lo podemos mostrar arreglo y le pasamos los válidos que van a ser los 100 lo muestro lo cargo y después lo vuelvo a mostrar a ver que me me sufrió en ese daño que ahora los n bien vamos a ver bueno como el daño es de 100 puntos podemos cargar de 15 y hacemos la menor cantidad de intentos vamos a ver vamos a ver si funciona bien el daño lo que dice bien todo menos 1 lo cual está bien ingresa el daño si yo pongo 20 me lo pregunta de vuelta si ahora si ponemos 15 vamos a ver él no me está validando la suma vamos a revisar este vamos a pasarle una variable más intento así vemos si avanza intento ingresa el daño ya vamos a pasarle los válidos hasta que sea igual que 1 validar la misma la 1 mientras no hasta que sea 1 a ver 0 15 no está validando bien cargó 1 2 3 4 5 6 y 7 que son la cantidad de intentos hasta matarlo esto lo vamos a cambiar a inválidos ahí 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 está bueno tenemos los 100 posibles ataques en menos 1 cargamos 7 de 15 y ya lo matamos y solamente mostramos esos daños que había que guardar en el punto número 2 el total de daño no sino 1 2 3 4 5 6 7 había que guardar este número 7 en la pila para eso vamos a hacer otro conjunto de funciones que trabajen sobre la pila dice generar una función para la carga de la pila y una función para mostrar la pila sin utilizar la librería de la función de la librería lo hacemos voy a pegar pila recibimos un puntero así queda modificado y el daño es la cantidad de intento apilamos en p sin nada pasa porque ya es un puntero esta cantidad de intentos que hicimos y después hacemos una función voy mostrar pila manual recibimos la pila por copia así si la desapilamos no tiene efectos en el código y hacemos mientras pila vacía p a plazón p podemos printear directamente el desafíble de p desapilamos y mostramos desapilamos y mostrando hasta que esté vacío vamos a hacer un print base y hagamos unos espacios ¿era válido desafilar la pila en un arreglo y luego mostrar el arreglo a ver como válido fuera de un parcial sí dentro del parcial no porque si nosotros llevamos siempre el código a donde nosotros sabemos no estamos aprendiendo nuevas cosas nuevas es más nosotros si dice mostrar una pila hay que mostrar la pila porque si no el día de mañana vas a decir lo llevo a todo un arreglo y trabajo con el arreglo mostrar el menor de un arreglo mostrar el mayor de un arreglo mostrar el promedio de un arreglo o no sé insertar un elemento lo vas a pasar un arreglo insertar en el arreglo y después volver el día de mañana quizás no tengas un arreglo o no puedas declarar un arreglo entonces tenemos que manejarnos con los elementos que estamos ahí que tenemos a mano tenemos que aprender esas nuevas cosas no siempre llevarlo a nuestra zona de confort por ejemplo voy a hacer una tarta lo que es hacer una tarta de papa listo voy a hacer una pizza bueno una pizza de papa no no tenemos que tener un poco más de variedad a la hora de hacer empanadas de papa porque no sé porque la papa me gusta pegar la papa y lo único que sé es pegar la papa no tenemos que tener un poco más de variedad igual estaba bien el intento de hacerlo pero a la hora de sumar los puntos había que hacer una función de mostrar la pila sin invocar la función de la librería bueno pila manual está bien cargar la pila ¿cuándo vamos a cargar la pila? la pila la vamos a cargar una vez que el enemigo se murió una vez que cargamos el arreglo nos dio los válidos que eran 7 decimos pila intentos esto vamos a declararlo arriba pila intentos esto podríamos y hacemos cargar pila de la función ¿qué vamos a pasar? una pila un puntero a una pila o sea intentos y después la cantidad de intentos que serían los válidos ¿sí? esto le podemos poner cantidad de intentos ¿bien? entonces en la pila de intentos cargamos esa cantidad de intentos que tenemos cuando terminamos mostramos la pila manualmente y le pasamos intentos vamos a ver si funciona yo creo que sí 15 15 15 15 15 15 15 ah bien no funcionó era posible era posible ¿qué nos pasó? la pila está inserizada ah inusiva esto porque C es muy laxo a la hora de codificar nos dejó hacer ese envío de parámetros o sea una función de arreglo nos dejó mandar una pila en otros lenguajes más estructurados llegaban de la compila y detectaban los errores más fáciles bien base 7 tope 7 perfecto acá estamos jugando una sola vez lo matamos una sola vez al enemigo la idea era que si tengo generado una pasada después lo repito y voy cargando más intentos pero primero vamos a hacer un solo un solo player ¿estamos de tiempo? bien bueno punto número 3 informar el menor y el mayor número de intentos para derrotar para derrotar a un personaje esto tenía que ver con la pila ¿sí? porque los intentos se guardaban en la pila mayor cantidad de intentos le pasamos la pila por copia porque así la desapilamos y no tenemos ningún problema y mayor ¿cómo resolvíamos la búsqueda del mayor elemento de una pila o de un arreloj ¿qué estrategia había que hacer expresado con sus palabras? ¿hay alguien presente? ¿hay alguien presente? el primer elemento lo asignás como el mayor bien gracias por no dejarme ahí ya sabemos quién va a probar y quién entonces tenemos que decir si la pila tiene datos por las dudas que nos estén enviando un dato vacío si no está vacía pila P mayor se vuelve desapilar de pila ¿sí? lo sacamos el elemento y ya tenemos alguien para comparar entonces después decimos mientras la pila tenga datos porque quizás tenía uno solo ¿sí? quizás tenía uno solo y ya después no podemos seguir a comparación mientras no esté vacía la pila decimos si acá podemos poner un auxiliar auxiliar de esta pilar de la pila si ya nos olvidamos del lugar decimos si auxiliar es mayor que mayor justamente o sea si tiene un valor superior a mayor tal vez decir mayor a mayor ¿qué va a pasar? mayor se va a volver auxiliar ¿sí? hacemos el reemplazo para que en la próxima vuelta auxiliar lo perdemos porque va a seguir desapilando y mayor va a ser ese nuevo mayor como consecuencia de este algoritmo vamos a tener la pila de mayor elemento podemos copiar y pegar y poner acá menor 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 y decir si auxiliar es menor que el menor entonces menor se vuelve auxiliar y retornamos el menor ¿sí? podemos probarlo y mayor va a ser ¿cómo se llama justo? mayor mayor cantidad de intentos y una pila intento y lo mismo por menor mostramos ambos resultados mayor y menor a ver si llegamos con la calculación mayor menor va a ser 7 bien la mayor cantidad de elementos es el 7 y la menor cantidad de elementos es el 7 perfecto está dentro del conjunto de resultados digamos voy a cambiarle a esta la cual es bueno corto y seguimos a la vuelta con la última parte del paseo esto después igualmente lo mando por parte de BIN y por MED y no se preocupen igual está ya bueno que lo estén codificando bueno nos vemos un poquito bueno ahí estamos bueno seguimos poniendo ya screen entonces teníamos el mayor y el menor de los elementos de una pila tenemos los intentos y nos queda lo del promedio el promedio era no sobre la cantidad no solo perdón no sobre la cantidad de intentos sino sobre el daño recibida entonces tenemos que trabajarlo por esta parte sacar el promedio entonces vamos a hacer una función load cal load promedio que va a recibir un arreglo de entero que va a ser el arreglo ese de año y la cantidad de valios que tiene esa arregla los valios es la cantidad de veces que lo puede decir una variable lo hago promedio la retorno así no me olvido y digo índice igual a 0 por índice que está en 0 índice menor válidos índice más más hacemos una suma que ah está bueno la suma no está bien porque no es la suma total suma es igual a suma más arreglo sin arreglo sin índice declaramos la suma y ahora hacemos el promedio el promedio va a ser igual a esto lo tenemos que convertir así nos da decimales suma dividido log varios puede ser valios o índice es lo mismo retornamos con él una función para guardar el promedio en un arreglo de decimales el segundo punto índice pues vamos a retornar los válidos guardar promedio y que vamos a recibir un float que va a ser el promedio y nuestro arreglo esté flotante el arreglo de promedio ahí veo el chat arreglo de promedio y esto sería los válidos los retornos la dimensión no 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 ya profe ¿qué es eso de float como flotante? ¿por qué? ah bien una división de enteros devuelve un entero por más que lo alojemos en un en un flotante ¿sí? que es con la coma no nos va a guardar un número sin los decimales entonces lo que hacemos es convertir la suma y los válidos en un flotante ¿sí? así la división de flotantes nos da un flotante y es una cuestión de de C y esto es opcional para que nos quede nos quede bien no no estamos convirtiendo a suma y a válidos en un flotante porque suma sigue siendo entero y válidos sigue siendo entero sino que para esta línea en particular esto se llama casting casteo claro disfrazo entonces por ejemplo si la suma es 6 le pone 6,00 y si los válidos es 1 hace 1,00 entonces el resultado va a ser con decimales guardo el promedio recibo el promedio y el arreglo de promedios ah y ya se me faltaba la posición había que haber un parámetro más entonces digo arreglo de promedios sub posición va a ser igual a promedio y retorno posición más 1 porque hay un elemento más en el arreglo y una función para mostrar el arreglo de promedio lo que voy a hacer es agarrar esto y poner arreglo de promedios el mismo flot mostrar arreglo flot arreglo de promedio y esto con este para que no sea flotante justamente índice válidos flotante bien bueno entonces una vez que cargamos el arreglo o sea que vencimos al enemigo decimos flot promedio va a ser igual a calcular promedio y le vamos a pasar el arreglo y los válidos y cuando lo terminamos decimos cargar guardar ahí está guardar promedio necesitamos un promedio promedio un arreglo y una posición pregunta al chat ahora el arreglo de promedio y la posición del promedio y la posición donde voy a guardar ese promedio van a ser variables locales a esta función o van a ser parámetros justifique su respuesta en el alumno podría repetir sí la función guardar promedio requiere un arreglo de promedios y una posición donde vamos a guardar ese promedio en particular recuerden que es el promedio del daño recibido o sea si yo le hice 15 le hice 15 por 7 el promedio me debería dar 15 y ahí guardar todos los probadores la pregunta es el arreglo y la posición son parámetros de la función o declaro acá un arreglo de promedios y una posición pueden tirar algo y justificarlo no hace falta esa es la respuesta correcta sino exploremos las posibles soluciones parámetros porque necesitas observar ese dato bien muy bien perfecto parámetros si si nosotros declaramos la variable una variable local acá de arreglo de promedios cuando la función se termine ese arreglo se va a destruir y nosotros queremos conservar para turnos posteriores justamente el daño recibido muy bien chicos muy bien lo hace arreglo de promedios bien y acá vamos a ponerle imposición del arreglo de promedios entonces acá le pasamos arreglo de promedios y posición de arreglo de promedios bueno acá tenemos una disyuntiva este arreglo este arreglo se modificó en uno la posición pero la función que invoca no lo va a ver esa modificación pero después tenemos los válidos que son los arreglos del los arreglos perdón la cantidad de intentos del arreglo para guardárselo en la en la pila vamos a ver cómo lo lo resolvemos o si tenemos que usar algún tipo de puntero posición de arreglo imagínense que empieza con cero esta es la función lo recibe el cero y me vuelve uno pero si yo no retorno el valor por parámetro o por puntero siempre va a haber cero en la función que invocó así que tenemos que ver cómo va a evaluar el valor y que queda modificado bueno una vez que calculamos la mayoría de los intentos vamos a decir esto lo tenemos que arreglar y pasar el arreglo de promedios me hizo traspirar el parcial si fíjense que las funciones salvo esta que era como la más importante después eran funciones chicas ¿si? yo creo a ver mayor de la pila menor de la pila un promedio de un arreglo guardar apilar inclusive mostrar la pila mostrar un arreglo ¿si? estas validaciones mínimas yo creo que lo han hecho en alguna guía ¿si? y han hecho ejercicios más difíciles el tema me parece que se complicaron es en la narrativa completa del ejercicio de uy tengo que ingresar un daño la repetición creo que se marearon después por eso me se me equivoco en unir todas las funciones y hacer tipo algo más que ejercicios sueltos es la teoría que tenemos porque en si el código no estamos haciendo nada raro pero creo que en el desarrollo de la solución completa que todavía a nosotros nos falta ¿si? o sea acá estamos llamando a las funciones así como sueltas ahora tenemos que hacerle un juego bueno muy bien vamos a mejorar un poco la práctica de eso y no darles tantos ejercicios sueltos sino así bueno plantearles un problema real cargar arreglo el arreglo de esto necesitamos y después una posición que sería esta esto empieza en cero bien termina y vamos a mostrar el arreglo de este esto sería arreglo p y posición arreglo vamos a ver vamos a ver el arreglo es importante si es un arreglo y ahora es un arreglo me empieza el arreglo de este vale hay un punto de diciembre o trafico yo bueno le arreglo y le arreglo ¿no? 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 Gracias. 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 Está como reservada, pero... Está como reservada, pero... Igualmente, guardado el promedio... El promedio... El arreglo de promedios... Y la posición... A ver si se me entera... Sí... Arreglo de promedios... Y el promedio de promedio... Si llegamos... No sé... Al fin... No sé... Vamos a ver... Bien... Ahora el... Esto... Ah... Lo que nos da otra vez es esto... 30... Y me sigue pidiendo el dato 1... Bien... Ahí avanza... Bajo 7... 7... 7... Y... Mostrar... Ah... Bien... Porque esto es 1... Ahí está... 15... Que es el promedio... Del daño... Del daño que... Le hice... Bueno... Ahora que tenemos todas las funciones hechas... Y parece que está bien... Tenemos que esto... Modularizarlo... ¿Sí? Para que sean... Varios jugadores... Vamos a empezar a... Separar las... Las variables... La pila de intentos... Va a ser... Comuna a todos los jugadores... El arreglo de... Promedios... También... ¿Sí? La posición... También... Y después tenemos la dimensión... Y el arreglo... Va a ser de cada jugador... Lo mismo que la cantidad de intentos... Así que la vamos a dejar... Allá adentro... Vamos a ponerla acá... Globales... Para... Todos... Los... PJ... Y acá vamos a poder poner... De cada... PJ... Acá podríamos hacer... Una variable más... Que sea... En cantidad de jugadores... Vamos a ponerle... Que haya... Tres jugadores... Y... Jugador... Actual... Empieza en cero... Ahora vamos a ver... Cómo lo... Resuelve en cero... Bueno... Eh... Vamos a decir... Mientras... El jugador actual... Sea menor... Sea menor... Para la cantidad de jugadores... Sí... Vamos a ir... Repitiendo... Estas sentencias... Y de esas... Vamos a ver... Cuáles nos sirven... Para todos... Inicializar la pila de intentos... Sí... Es de todos los jugadores... Sí... Porque ahí vamos a guardar... La información de cada jugador... No la necesitamos reiniciar... En cada intento... El arreglo... Lo dejo dentro del while... O... Lo saco... Es de cada jugador... O... Es de todos los jugadores... ¿Qué les parece a ustedes? De cada jugador... Muy bien... Mostrar el arreglo... De todos... De cada uno de los jugadores... La cantidad de intentos... Es... De... Cargando arreglo... Está cargando... El arreglo de... De cada uno... Lo dejamos... Mostramos el arreglo... Cargamos la pila... ¿Sí? Ahora... Mostrar la pila... ¿Dónde lo dejamos? ¿Adentro o afuera del while? ¿Qué les parece mejor? Si queremos mostrar... La pila de intentos... Afuera... Bien... Porque una vez que terminaron de jugar todo... Vamos a ver... Los intentos... Esto también... Y acá... Le podemos pasar... Eh... Jugador actual... Y... Jugador actual... Esto va a ser el promedio... Jugador actual... Lo importante... Los intentos... Es igual... Si... Podríamos decirles... Cuantos intentos... Llevó... Eh... Acá... No podemos leer... Le doy... Le doy la fila... Entonces, decimos... Print... F... Te llevó... el porcentaje de intensos y acá mostramos la cantidad de intensos no está mal vamos a poner un poco el código entonces, mientras jugadoras jugadores sea menor que la cantidad de jugadores y realizamos el arreglo, lo mostramos, a ver si se inicia bien que juegue, mostramos el arreglo cargamos la pila, le mostramos lo que llevó jugador actual 0, está bien mostrado el arreglo de flora esto podría ser el promedio de cada uno no, no sé, está bien no, no, vamos a poner un poco jugador actual, vamos a ver cantidad de cuadras ¿entienden lo que yo llevo con jugador actual? jugador actual va a ser la cantidad de veces que voy a jugar en el juego, claro, es el turno entonces, el turno empieza con el 0 vamos a ponerle turno sí, puede ser turno entonces cantidad de intentos, le digo en el arreglo P, que es el arreglo de promedios me guarda en la posición 0 que sería el jugador actual después incremento jugador actual incremento el turno sumo un turno ¿sí? entonces el jugador actual va a llegar acá ¿sí? en algún momento y lo vamos a guardar en la otra posición entonces cuando después mostramos el arreglo flotante lo va a mostrar hasta la cantidad de jugadores que hubo luego dejo a todos los TJ de cada jugador la dimensión y el arreglo ¿bien? vamos a ver si esto nos dio un buen juego bien, podríamos decirle turno del jugador 1 algo así vamos a ver jugador actual más 1 más 1 más 1 y cuando se llevo tantos intentos hacemos un System Pause y Consisten Sales va a la próxima mira ese dato 0 bien 15 15 15 15 15 15 bien acá me mostró todos mis intentos y me dice que me llevo 7 ahora vamos a hacerlo en menos intentos vamos a hacerlo en 10 10 10 vamos a meter uno de 5 5 10 uff ah está bien me lo validó 10 5 5 5 bien eso son 8 el promedio me debería dar alrededor de 5 para marcarlo 10 10 10 10 10 bien me llevo 14 intentos ¿sí? vamos a hacer otro de 15 entonces tenemos la mayor cantidad de intentos la mayor cantidad de intentos fue 14 ¿sí? que fue el segundo enemigo la menor cantidad fue 7 que puede haber sido el primero o el último y los promedios son 15 el primero 7 el segundo y 15 de vuelta la mayor cantidad bien fíjense como quedó ahí el el fuego eh resuelto ¿sí? creo que si funcionan los cuantos el el vamos a hacer un bloque más chicos ¿sí? totales temprano y tienen a las 11 clases ¿no? turno del jugador vamos a ponerle un par de chiches esto es el daño ingreso de daño más 1 1 cuadro puede ser 15 15 15 15 15 me llevo 7 intentos perfecto limpio subador 2 10 intentos bien ya vamos a ver 15 10 15 10 15 10 10 8 intentos 10 10 10 7 que son los intentos ¿sí? la mayor cantidad de 12 es 10 la menor 7 y el promedio de de ambos bien acá podemos ponerle con 10 20 10 1000 20 20 20 20 2 20 bueno yo a esto se los voy a pasar en pasta bien y por aprovechar estos minutos vamos a generar la reunión de la clase que viene con la programación 1 el jueves el jueves será la tarde esto rompió en el costo y no puedo escribir con números había una actualización de zoom chicos pero ahora off off a mí no es figura puede ser sí, sí, sí yo la utilizo ya con invitation 28 a las 2 perfecto bueno corto y volvemos para el último bloque de la clase ahí tiene el código igual después siempre va al mail pero aquí ya les queda muy bien esto esto llego bueno bueno muy bien muy bien seguimos 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 bien el tema que tengo que seguir con la con la cursada se llama registros sí registros o estructuras sí como lo quieran llamar o lo encuentren en los materiales de programación sí de qué se trata este tema nuevo bueno nosotros cómo empezamos a programar empezamos a programar con una variable sí poníamos id igual a 1 sí si quisieramos guardar el id de una persona después no sé el nombre en una en un arreglo de chat no sé el promedio de notas etcétera etcétera o el arreglo de notas en un arreglo de enteo ¿verdad? sí hay este conjunto de variables sí tenemos nombre id legajo lo podemos llamar voy a abrir el chat porque así estoy viendo algo por lo menos porque si no ve la pantalla me tenemos entonces el legajo por un lado el arreglo de notas el premio de notas el nombre y la edad sí estos atributos que podemos llamarlo eso va a guardar la información de un alumno ¿verdad? ahora ¿qué pasa si necesito guardar la información de otro alumno más sí de otro alumno ¿cómo haría? con las herramientas que conocen hasta ahora ¿sí? ¿cómo lo haría? ¿qué estrategia utilizarían otras variables ¿cuántas variables más? ¿cuántas variables más? la misma cambia bien y ahora si yo te digo quiero generar 100 alumnos ¿cuántos arreglos de notas van a tener? 1 ¿1 solo o 100 100 arreglos de notas claro 100 arreglos de notas 1 por alumno muy bien obviamente con las funciones de carga de mostrar y todo eso ¿sí? ahora si yo les digo por ejemplo bueno ya ahora no me interesa el legajo del alumno ustedes tienen que ir borrar 100 variables empleadas para guardar los legajos 100 veces borrar la función de carga del legajo ¿les parece que es un poco mucho? ¿es un trabajo que quisieran hacer? ¿es entretenido? ¿es desafiante? ¿les gustaría dedicarse a eso? ¿o quieren hacer algo más entretenido con la programación? yo preferiría no hacerlo muy bien esa es la respuesta correcta que es una tarea titánica de hormiga y sumamente rutinaria y aburrida lo cual los programadores no deberíamos hacer bueno ahora tal cual Morfeo viene en Matrix y le muestra las pastillitas a Neo ¿sí? ustedes pueden seguir viendo esta realidad o les puedo ofrecer la pastilla de las estructuras que viene a solucionar este y otros cuantos problemas más ¿qué van a ser las estructuras? como introducción porque no sé si vamos a llegar a ver todo con la práctica y del modo podemos decir que las estructuras y los registros en C son un paraguas ¿sí? son un paraguas para incluir debajo del mismo muchas variables ¿sí? de cualquier tipo enteras flotantes del tipo arreglo una pila inclusive y lo que ustedes quieran bajo un identificador ¿sí? bajo un nombre que ustedes quisieran por ejemplo alumno entonces cuando nosotros queremos acceder a un atributo de un alumno vamos a hacer alumno punto nombre alumno punto edad ¿sí? alumno punto arreglo de notas ¿sí? esto nos abre un problemón enorme si es que no teníamos problemas hasta ahora pero a su vez nos abre nos nos expande un poco el horizonte de la programación en C ¿sí? que es simplemente declarar variables y jugar con esto sino definir un conjunto de datos más acercado a la realidad recuerden que la programación en C está en el mediano nivel ¿sí? con respecto al lenguaje humano y esto de las estructuras nos acerca a ese lenguaje de alto nivel que es para la modelación del mundo actual entonces yo voy a poder definir che mira tengo un alumno ¿qué características tiene un alumno? nombre apellido edad conjunto de notas género de abajo lo que sea yo tengo la entidad factura no la media luna sino la factura de monotributo ¿qué tiene? un cuir una fecha un monto una cantidad de artículos etcétera entonces podemos hacer sistemas un poco más complejos ¿sí? más difíciles pero también más entretenidos para hacer que sumar elementos a una pila ¿sí? ¿qué les parece? práctico bien vamos a ver un poco de la presentación ¿sí? esta era una introducción ¿sí? para que veamos de dónde viene el problema y vamos a ver qué solución tenemos ¿verdad? ¿qué son los structs? es un conjunto de datos agrupados identificados bajo un mismo nombre yo voy a definir un nombre por ejemplo alumno y a ese alumno ¿sí? es un alumno genérico no es un alumno de sí particular después vamos con eso yo tengo la estructura alumno y este alumno va a tener un conjunto de datos que son variables y para acceder a esos datos los voy a llamar con el mismo nombre muy bien muy bien la pila la pila es una estructura tal cual que adentro tiene el tope y tiene el arreglo de criterio donde se guardan las variables perfecto la pila es un ejemplo de estructura pero fíjense como lo usamos nosotros usamos directamente la pila como ese paraguas lo identificamos bajo un solo nombre más adelante vamos a ver un arreglo de estructuras pero por ahora con una sola nos va a la hora de modificar esta estructura la modificamos una sola vez y todas las variables de ese tipo van a ser modificadas ¿si? C nos brinda un conjunto limitado de datos o perdón de tipo de datos ¿cuáles son? los enteros los flotantes ¿qué más tenemos? los chat ¿si? a lo sumo el arreglo de chat nosotros como programador podemos extender los tipos de datos de un lenguaje de cualquier lenguaje creando en este caso estructura en Java por ejemplo decimos que son clases ¿si? o en PHP también pero podemos ir un poquito más allá del lenguaje porque el lenguaje no pensó obviamente todas las variantes entonces las estructuras también nos van a nos van a ayudar a definir y esto es muy importante chicos a definir tipos de variables yo voy a escribir acá en el chat ¿si? por ejemplo si tengo mi estructura de alumnos voy a poder hacer esto alumno alumno 1 ¿si? alumno alumno 2 ¿si? yo defino variables del tipo alumno teniendo en este caso dos alumnos ¿y qué voy a tener dentro de la variable alumno dentro del alumno el general ¿si? esta es la variable ¿cuál suena puede hacer esto? punto id legajo igual a uno alumno 2 punto id legajo dos ¿si? todos los alumnos van a tener las mismas características y no tengo que definir dos variables id legajo ¿si? sino que las defino una sola vez dentro de la luna y este es un poder que lleva una gran responsabilidad como decía el tío de Peter Parker podemos crear nuestras propias variables nuestros propios tipos de variables ¿es algo parecido a los punteros? no no nada que ver no 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 los punteros es un tipo de datos que ya viene en Java en Java en C y listo nosotros ahora estamos creando nuestros propios tipos de datos no las variables sino el tipo de las variables ¿si? y esto es mucho muy importante una cosa es crear variables y otra cosa es crear los tipos de las de las variables ¿si? para que no todo sea entero o char o flotante bueno entonces fíjense que acá alumno se repite ¿si? alumno 1 lo voy a poner acá alumno 1 y alumno tiene el mismo tipo como algo que ponésemos in A in B ¿si? son dos variables del tipo entera las dos variables A y B tienen el mismo tipo tienen las mismas características nosotros vamos a extender un poquito más el lenguaje para crear nuestras propias estructuras ¿cómo se declaran? ¿si? se declaran antes del main ¿si? y antes del prototipado o sea después de los include palabras reservadas type def struct ¿si? 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 type def es tipo definición estructura dentro de las llaves el conjunto de variables que voy a poner y el nombre ¿si? de la estructura que va a tener esto es lo que tiene que ir ¿qué es lo que no tiene que ir dentro de una estructura lógica? estructuras repetitivas y estructuras de condición de las variables todo eso no lo único que puedo hacer es declarar variables matrícula nombre y sexo ¿si? o las que ustedes quieran pueden ser arreglos pueden ser pilas y la cantidad que ustedes quieran tampoco puedo poner scanf y tampoco puedo poner printf lo único que puedo poner repito son declaración de variables sin inicializarlas sin sin inicializar sin printear sin poner edit sin poner nada absolutamente nada ¿estamos todos en el mismo lugar? ¿si? esto es un contrato verbal ¿si? Joaquín Emanuel Nahuel y Mateo no puedo ver en sus parciales o sus guías y Pablo que pongan alguna otra cosa acá dentro del dentro de la definición de estructura ¿si? acaban de firmar un contrato ¿si? por el cual me ceden todos sus pagos no ¿si? pero esta es la definición de la estructura como debe ir antes del medio ¿para qué nos sirve? mayor eficacia en el manejo de datos si el día de mañana yo tengo que cambiar una variable la cambio una sola vez me confundí no era legajo era número de legajo listo voy ahí a la estructura y lo cambio para todo si necesito agregar o quitar algún dato lo voy cambiando una sola vez no ay ya me estaba asustando Nahuel no por favor no me hagas esto no no solamente declaración de variables bien dice organizar datos complicados en programas grandes entonces si tenemos que manejar por ejemplo una verdulería un mercado un almacén una turquería nosotros podemos decir bueno tengo la estructura peluquero tengo la estructura corte de pelo tengo la estructura cliente tengo la estructura producto o servicio tengo la estructura no sé cliente la estructura peluquería voy a ir revisando los datos complicados y complejos para hacer justamente programas mucho más grandes y entretenidos por lo menos a la hora de codificar si al final un conjunto de variables relacionadas en una sola unidad articulada a un conjunto de función lo que yo decía al principio que si tengo 100 alumnos y cada alumno tiene un arreglo de 100 notas yo el arreglo ese lo declaro una sola vez lo declaro ahí donde dice no sé debajo de matricula digo y arreglo de notas y ya está cada alumno que yo declare como nuevo va a tener su propio arreglo de notas es un paraguas cada registro va a ser obviamente un paraguas nuevo pregunto yo pregunto yo si tuviera 100 alumnos cuantas veces tengo que poner este código dentro de mi programa en C si yo tengo 100 alumnos bien muy bien muy bien ya estaba temiendo por mi salud mental exacto una sola porque yo defino la estructura no estoy definiendo a un alumno estoy definiendo al al el alumno al alumno genérico no a uno en particular estoy definiendo la plantilla como si fuera la receta claro el modelo ¿quién es este alumno? este alumno no es nadie pero a su vez son todos los alumnos cuando yo arriba puse alumno 1 y alumno 2 ahí si estoy declarando dos alumnos en realidad pero con esto estoy definiendo como bien dice Joaquín el modelo la receta la plantilla la horna lo que ustedes elegían poner sería como el eso el modelo para hacerlo no se me ocurra algún otro sinónimo pero es eso la receta si yo tuviera una receta de empanadas ¿cuántas recetas que vamos a tener para hacer dos empanadas de carne? una sola receta la receta es siempre la misma lo que yo voy declarando después son las empanadas pero la receta en sí es una sola si yo cambio la receta de empanadas todas las empanadas van a cambiar no tengo que cambiar una por una sino cambio la matriz de producción se entendió ahí capaz un poco mejor con las empanadas entonces tenemos en caso en ese caso por ejemplo si yo quiero recorrer o ordenar lo puedo hacer con los pudinces del nombre solamente o el número de elevado si yo lo quiero recorrer o ordenar lo puedo hacer sobre los subíndices del nombre solamente o sobre el número de elevado no recorrer o ordenar como vos quieras igualmente por ahora vamos a manejar estructuras separadas como les puse en el ejemplo arriba y después vamos a ver arreglo de estructuras y ahí sí vamos a ver ordenación de arreglo bien pero por ahora son estructuras que yo defino por ahí bien pero vamos con pasitos de bebé yo tengo 5DF struct una matrícula y un nombre ¿si? ¿de quién? de nadie pero a su vez de todos ¿si? ¿qué es este concepto? ¿quién es este alumno? son todos los alumnos todos los alumnos tienen nombre y matrícula pero ¿qué alumno estamos hablando? no de ninguno todos y ninguno y ninguno al mismo tiempo ¿características? Brian Explode claro porque es como es algo muy genérico es la receta de la empanada ¿tengo alguna empanada? no no tengo ninguna pero a su vez estoy hablando de todas las empanadas de carne digamos no tengo ninguna para comer ¿si? una estructura sin una variable no sirve para nada ¿bien? si yo tengo la receta pero no tengo la empanada la receta no me sirve para nada ahora la empanada sí o sí tiene que tener una receta detrás y una variable siempre tiene que tener un tipo entonces una variable sin tipo no existe pero una estructura sin variable tampoco porque no está materializada no está concreta está la receta pero no los ingredientes no los ingredientes están dentro de la receta lo que no está es materializada esa receta yo adentro de la receta tengo los ingredientes pero lo que no tengo es no tengo la variable de empanada no cortaste claro no hice nada no hablemos de empanada porque todavía es temprano para el almuerzo bien entonces por ejemplo puedo recibir un arreglo de estructuras y decir arreglo subí bien porque es un arreglo de alumnos punto matrícula la matrícula pertenece a un alumno al arreglo y el arreglo pertenece a un índice en particular pero tranquilamente podría poner si esto no fuera un alumno un arreglo perdón podría directamente poner a punto matrícula y a punto nombre en este caso como tenemos un arreglo de estructuras ponemos a subir punto matrícula bien para guardar o para mostrar datos yo sigo una técnica y ojalá después la voy a repetir más adelante que se llama PAO esto para qué nos va a servir para hacer los scanf o los print para los print barra los scanf ¿qué significa PAO? si es un sistema mío no lo busquen porque no está patentado todavía PAO viene de primitiva A de atómica A de atómica y O de operador si yo quiero hacer un print de la estructura alumno directamente de la estructura alumno por ejemplo A1 que es el ejemplo que yo di ahí analizar nos tenemos que preguntar A1 ¿es primitivo? no no es primitivo porque no viene dentro del lenguaje ¿es atómico? o sea ¿representa un solo dato? no el alumno representa un conjunto de datos y ahora el operador diamante el operador porcentaje ¿tenemos por ejemplo el porcentaje A para mostrar a un alumno? ¿existe eso? ¿como el porcentaje D para los enteros? no entonces esta sentencia es inválida ahora si yo hago print F o scan F es lo mismo A1 punto ¿qué tenemos acá? matrícula decimos la matrícula ¿es primitiva? sí porque es un entero ya viene en el lenguaje ah tengo esto ¿es atómica? sí porque representa un solo dato la matrícula ¿tiene un operador? sí el porcentaje D entonces esta sentencia es totalmente es válida ¿bien? este es el sistema pago ¿cómo me doy cuenta si una sentencia es válida? le pregunto si es pago ¿es primitiva? es atómica y tiene un operador sí lo mismo que el scan F ¿bien? si yo hago scan F ¿a solo? ¿bien? A no es ni primitivo porque no viene en el lenguaje ¿sí? no es atómico porque ¿qué estoy escaneando? ¿qué dato en particular? todos uno no entiendo y tampoco tiene operador ¿sí? la S no después si ponemos A subí ¿bien? no es primitivo porque el alumno no viene dentro del lenguaje y no es atómico porque estamos hablando de un montón de perdón no estamos no estamos hablando de un montón de 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 datos ¿sí? acá estamos trabajando sobre el arreglo A bueno ¿sobre qué sobre qué alumno? bueno le pongo un índice si yo le pongo un índice tengo varias variables dentro de un alumno en particular ¿sí? acá estoy accediendo a un alumno acá estoy accediendo a todos los alumnos entonces todavía no me sirve y tampoco tiene operador ahora si yo pongo A arreglo una posición o sea un solo alumno punto matrícula estoy diciendo la matrícula de un alumno dentro de un arreglo es primitivo ¿sí? porque es un entero es atómico porque es un solo dato y tiene un operador que es el porcentaje de o el S en el caso del alumno ¿sí? esto es para un mini test para saber si están yendo por la vía correcta a la hora de mostrar o cargar una una estructura ¿sí? pago primitiva atómica y con operador ¿sí? si cumple por lo menos dos o tres de las de las cuestiones ¿sí? lo pueden lo pueden hacer ¿sí? se tiene que contar un cuento ¿sí? estoy printeando A ¿pero qué datos estoy printeando? ninguno listo no es ni primitivo ni es atómico ni operador A1 punto matrícula ¿sí? matrícula es un solo dato tiene operador y viene el lenguaje entonces lo puedo mostrar ¿sí? ¿se entiende este sistema infalible? bien me alegro llevo años de comprensión pero bueno ya pude elaborar un sistema completo ¿sí? datos anecdóticos tengo una amiga que se llama Pau ¿sí? y la primera vez que le mostré se cagaba de de risa bueno vamos a llegar hasta acá con las estructuras ¿sí? vamos a llegar hasta acá con el Prezi así los dejo descansar para la la clase de de SPD ¿bien? pero quiero que piensen un poco para el jueves ¿sí? estructuras ¿sí? dos o tres estructuras ¿sí? con con atributos ¿sí? mientras más variados mejor ¿sí? no caigan en el alumno sino decir bueno vean a su alrededor ¿sí? a sus trabajos el trabajo con sus padres o parejas decir che ¿qué entidades están? por ejemplo no sé mi mamá te da en una galletería y entonces se puede decir bueno ¿a qué galletitas? ¿qué características tiene? un peso flow peso un nombre de marca chat nombre de marca arreglo ¿sí? ¿qué más tiene? un precio precio por kilo ¿bien? después hay un cliente el cliente puede ser consumidor final o con factura tiene un monto una fecha ¿sí? piensa en dos o tres estructuras relacionadas con tu entorno laboral o familiar y el jueves vamos a ver que también mientras más variado sea o sea no yo uso una fila para guardar esto y un arreglo de chat para esto y un arreglo de todo mejor ¿sí? tampoco el extremo de 500 variables ¿sí? pero sigo que representen entidades general y vamos a trabajar con eso sospecho que me voy a quedar investigando más sobre el tema es que interesante sí de presentación nos queda bastante y después cuando veamos la práctica va a ser todavía mucho más más atrayente para ustedes ¿sí? así que bueno gracias a los presentes sí pocos pero buenas ya me acostumbo a que seamos esta cantidad y nos estaremos viendo el jueves cualquier duda mail campus tengo que estar en el disco que hace mucho que no entro porque saqué la aplicación del teléfono y después me olvido de entrar después de navegar así que bueno nos vamos a ver el jueves próximamente gracias Juli Matías dando dando vueltas que tengan buena clase ¿sí? y traten de descansar y no tomar no tomar frío ¿bien? un montón Tatiano sobre la amazed no tomar tuодrina no tomar 所以 no tomar tu lo veas porque tu o ams